Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puedes salvar. Cerca tu gracia que puedes salvar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás.